La gente es grabando el cucho, la gente es dura con los disfraces, nada más te pides mano. Voy para allá, voy para allá, eso. ¿Qué es lo que? ¿Pero todos que dicen lo que? Esto es, activo. ¿Qué es lo que? No, 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 no. Pero no me estén a tocar que voy grabando desde aquí, ¿cómo es? La oración, la oración para que ustedes, a mí.